Se llama el son de la rabia mi raza, dice... ¡Hey! Se llama el son de la rabia mi raza, dice... ¡Qué rico, papi! ¡Que lo goce, mi raza! ¡Que lo goce, mi raza! ¡California! ¡Téxate! ¡Cuidado! ¡Vengo! ¡A la barra de Chicago! ¡A la barra! ¡Dice! ¡Uh! 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 ¡Ey! 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 We belong, we belong We belong, we belong